Bueno Adriana, contanos un poco acerca del síndrome de Peter Pan y sus mujeres. Bueno, en este libro lo que yo planteo es no una generación, sino un tipo de conductas que puede ir desde los 25 años en adelante. En verdad, la inmadurez emocional, que es un poco el objetivo de desarrollo de este libro, no tiene edad. Digo desde los 25 porque antes de ello tenemos derecho a ser inmaduros. Pero si sigue pasando el tiempo y no asumimos las responsabilidades y estamos exclusivamente centrados en uno mismo y prometemos y no cumplimos o no tenemos ideales ni proyectos para futuro, probablemente estemos en los inicios de un cuadro de una inmadurez emocional importante. ¿Esto tiene que ver un poco, como vos decís, con la sociedad? ¿O también viene, o sea, de antes, de cuando esta persona, este Peter Pan, era chico, desde la familia? Sí, viene desde la familia. Los papás somos, podemos ser hacedores de Peter Pan, en el sentido de una sobreprotección, de no ponerle límites, de no exigir lo que ya está en condiciones de hacer, de no estimularlo a que se vaya abriendo camino, favorecerle la comodidad, el placer, la quietud. Entonces se acostumbran a hacer lo que les gusta. Ellos quieren considerarse seres especiales que han venido al mundo para recibir, no para dar. Entonces se procuran parejas que intentan que él les resuelva las cosas como en otro momento se lo resolvió la mamá y el papá. Entonces, tomando los prototipos de los tres personajes centrales del cuento, está Wendy y está Campanita. La mujer Wendy, podríamos decir, son las mujeres maternales de sus parejas. Abnegadas, sacrificadas, probablemente con poca autoestima y haciendo de todo con tal de ser aceptada. Después está la Campanita. Después está el otro estereotipo femenino que sabe lo que tiene y lo usa muy bien. Esto no tiene que ver con que sea bella, bonita, sino que su principal capital es la autoconfianza. Es una persona que está plantada en su vida, que tiene proyectos personales, que también le puede gustar un Peter Pan, pero que a diferencia de la mujer Wendy, le pone condiciones. Y le dice, mira Peter, si vos querés estar conmigo, yo voy a ser A y vos vas a ser B. Pero yo no voy a hacer todo. ¿Y cómo podemos hacer para darnos cuenta que estamos frente a un Peter Pan? Yo creo que algo que no miente es el sufrimiento. Cuando tenemos el registro, es una brújula que no miente, ¿no? El dolor, la angustia de que no lo estamos pasando bien, de que estamos agobiadas, cansadas. Es momento de decir, pero yo elegí esto y si elegí, ¿quiero seguir de este modo? ¿Estas mujeres piensan que sin dolor no hay amor? Claro, hasta que llega la verdad. Sin dolor no hay amor, pero cuando el dolor supera al amor, en ese momento ya no soportan y después de varias crisis, porque no es en un primer momento, sino que reiteran, esperan el cambio, hablan, y mira, te voy a decir una cosa y tenemos que hablar y esto no está bien, y hablan, y hablan, y hablan. Se dan un tiempo más o menos largo, según mi experiencia clínica, pero hay un momento donde comienzan a darse cuenta que el cambio lo tienen que hacer ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!